Buenas tardes, el Real Valladolid ya prepara la importantísima cita del próximo domingo, recuerden, a las 12 del mediodía en Andubá y ante el Club Deportivo Mirandés, un derbi regional del que tiene que salir vencedor si es que quiere seguir en la pelea por esos puestos de promoción de ascenso. Esta mañana, con novedades, ha entrenado el Real Valladolid, digo novedades porque son varios los jugadores que no han estado a las órdenes de Paco Herrera, a saber, Guitian y Sergio Marcos han estado al margen, recuperándose de sus problemas físicos, ambos siguen siendo duda de cara al partido del domingo. Con descanso programado estuvieron Michel, Alex Pérez y Moyano, que también arrastra alguna molestia después del partido ante el Mallorca. Estos tres en el gimnasio. El resto a las órdenes de Paco Herrera durante una hora y media aproximadamente, que es lo que ha durado la sesión de entrenamiento de esta mañana. Tras ella, el que ha estado con los medios de comunicación ha sido Alex López. Ha hablado ante ellos de el buen momento por el que están atravesando, no solo a nivel deportivo, dice que es muy importante, también a nivel anímico. Alex López fue clave en el gol de la victoria del Real Valladolid frente al Mallorca. Inició un contragolpe que culminó Raúl de Tomás anotando el 2-1. Un detalle que probablemente no le haya pasado desapercibido a un jugador que no ha rendido al nivel de las expectativas a lo largo de la temporada. En mi caso, de la exigencia o las expectativas que había, yo considero que no las he cumplido. Al final el primero que le duele y que le molesta es a mí. Quizás no puedo estar de acuerdo, es que en estos últimos 14-15 partidos yo he jugado muy poco y que se achacase en todos los males del equipo a mí, pues no era, yo creo que no era lo correcto. Aún así mantiene viva la esperanza de que el próximo año pueda dar su mejor versión aquí y en Primera División. Yo creo que voy a continuar, ¿por qué? Porque vamos a subir, entonces como vamos a subir y el club tiene que comprarme, pues ojalá, ojalá pueda continuar aquí y pueda desarrollar mi mejor fútbol aquí. Las últimas reuniones, pero sobre todo el cambio de sistema de juego, han propiciado que el equipo, al fin, encadene buenos resultados. Lo cierto es que tampoco estamos haciendo partidos de tener mucha posesión, de tener mucho la pelota, pero sí que estamos siendo más verticales, estamos generando ocasiones, luego atrás pues estamos siendo un poquito más contundentes. Y a pesar de que la temporada les ha hecho valorar solo el partido a partido, tiene la experiencia de que si se meten finalmente en play-off serán un duro rival por su estado anímico. Si conseguimos meternos en play-off vamos a ser un rival muy complicado, yo creo por la plantilla que tenemos, lógicamente, pero también por la dinámica o la situación que podemos conseguir el pase al play-off. El medio centro cree que Getafe y Tenerife conservarán su plaza en la promoción. Las otras dos se las disputarán Cádiz, Huesca, ellos e incluso Oviedo. Gran latigazo, gran contragolpe de Álex el otro día para el segundo del Real Valladolid. Dejamos el mundo del fútbol, hablamos de balonmano. Lulú Guerra y Nekane Teres se han convertido, de cara a la próxima temporada, en jugadoras del balonmano Aula Cultural. Las dos han confirmado que seguirán aquí en Valladolid por lo menos un año más. A pesar de las renovaciones que está consiguiendo firmar, el balonmano Aula va a cambiar notablemente de cara para la próxima temporada. Las últimas en firmar su continuidad en Huerta del Rey han sido Lulú Guerra y Nekane Teres, que se unen así a María Omulloni, Ángela Nieto, Cristi Fuentes y Teresa Álvarez. Estas son las que van a continuar, pero Miguel Ángel Peñas sigue trabajando para cubrir las bajas que van a tener, al menos cuatro, según hemos podido saber, en la 8 Valladolid. En el club ya saben que Silvia Arderius jugará la próxima temporada en el Vera Vera. El conjunto vasco va a perder a varias de sus mejores jugadoras que se marchan con destino a conjuntos europeos y está pescando en el Aula. También tocaron a Lulú Guerra, pero finalmente el equipo de pajarillos ha logrado que se quede. Otra que se marcha es a Maya González de Garibay. La propia jugadora anunció la pasada temporada su intención de probarse fuera de España y así emprenderá una aventura importante en un país de la antigua Europa del Este. A estas dos se les unen las bajas de Ana Vergara, que se traslada a Madrid para continuar con sus estudios y que probablemente juegue en Alcobendas, al igual que la alicantina Celia López, que también se marcha a Madrid, esta vez por motivos personales. Luego está el capítulo de llegadas y ahí el Aula trabaja en clubes de la comunidad. Próximamente va a anunciar el fichaje de una palentina de división de plata y algunas que pueden llegar desde el Cleva León, que está destinado a desaparecer. Hablamos de balonmano y hablamos también de baloncesto. Afortunadamente podemos seguir hablando de baloncesto por lo menos unos días más y esperemos que la semana que viene también. Dependerá todo evidentemente de la victoria, por lo menos en uno de los dos partidos que le quedan ante el Fragata Morón al club baloncesto Ciudad de Valladolid. Con la serie empatada, ahora el viernes y el domingo habrá que jugar ahí en Morón. Ayer nos visitó en este programa de deportes Sergio de la Fuente, el capitán del conjunto de las ardillas, que habló de la actualidad del equipo y que nos comentó, eso sí, en la medida de lo posible, lo que le dijo a sus jugadores, a sus compañeros en el descanso del partido. Yo siempre les digo que hemos llegado aquí por nosotros, esto es un premio para nosotros y creo que la imagen que dimos en la primera parte era de caras tristes. Creo que si hemos llegado aquí era porque nosotros no lo hemos ganado, es un premio y teníamos que estar felices. Aunque fuéramos perdiendo de 20, teníamos que estar contentos porque nosotros queríamos estar allí. Lo que no podía eran las clases que teníamos largas. Creo que el viernes las tuvimos las mismas y al final no pudimos ganar y el domingo, creo que en la segunda parte, cambiamos las caras, cambiamos la actitud y al final pudimos ganar. Y otros que tienen que ganar o ganar para forzar el tercer partido son los jugadores del CPLV. Este fin de semana la serie se traslada aquí, a Valladolid. El club patinaje en línea Valladolid está un día de cerrar el curso 2016-2017. Las Panteras ya están de vacaciones tras caer el pasado fin de semana en Barcelona y alcanzar un muy meritorio segundo puesto. Una temporada en la que también consiguieron competir en la Copa de Europa que se celebró en París. Por su parte, los chicos que dirigen Nathan Sigmund afrontan este fin de semana la recta final del campeonato, en el primer choque de la serie final cayeron derrotados ante el España en el Mallorca Arena, con lo que deberán ganar el sábado en un encuentro que comenzará a las 8 de la tarde, para forzar el tercer y definitivo encuentro que también se jugará en Canterac, en este caso sería el domingo a la 1 del mediodía. En caso de victoria, el equipo vallisoletano metería el quinto título liguero en unas vitrinas en las que ya esperan también siete Copas del Rey y dos Copas de Europa. Un envidiable palmarés que podría haberse incrementado este fin de semana en un canterac que pondrá el cartel de no hay entradas. Y acabamos hoy con ciclismo. Esta mañana en el Palacio de Pimentel, en la sede de la Diputación Provincial, se ha presentado un evento para el próximo sábado. La localidad vallisoletana de Mojados va a albergar el primer gran premio quinto centenario de ciclismo élite y sub-23. La prueba está organizada por el Veloclub Delicias y va a discurrir por un recorrido de 120 kilómetros en los que los participantes se van a enfrentar a seis pasos de montaña. Creemos que es un recorrido bastante completo y un recorrido para disputar. Ahora hasta el momento tenemos más o menos unos 100 inscritos y tenemos equipos dentro de élite sub-23 de los punteros. Contamos con equipo Floyd, con el Cuota, con el Aldros, o sea, la participación va a ser bastante competitiva. La salida desde el Municipal de Mojados a las 4 de la tarde. Nada más, con ello nos vamos. Esta es la información deportiva a esta hora de esta jornada de martes. A las 9.20 viene Marina Marcos. Adiós.